¡Hola! ¿Qué tal mis queridos Pichugars? El día de hoy vamos a presentar un cómic de WayComicGuy Es sobre Daphne y Velma que salían en Scooby-Doo Espero que les guste ¡Comencemos! ¡Estoy tan harta de ella! ¡Ey! ¡Daphne! ¡Te compré una caja de chocolates! ¡Oh! ¡Gracias, Velma! ¡Son deliciosos! ¡Realmente buenos! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Vaya, Daphne! ¡Parece que necesitas tener un poco de autocontrol! Supongo que ahora en adelante solo tendré que ser la flaca ¡Dame esto! Creo que se acabó ¡Ay, cielos! Lamento todo esto, Daphne Sé cómo puedes recompensarme ¿Sientes el dolor del ejercicio, Velma? ¡Ah, sí! ¡En todo mi cuerpo! ¡Hamburguesas! Burbuja, ¿estás aquí? ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¡Ven a tomar asiento! ¡Te he hecho algo para botanear! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Estos no son muy grandes! ¿Verdad? ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí hay más! ¡Oh, Rox! ¡Me has hecho muy feliz hoy! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Te gusta que sea una chica hambrienta, no? ¡Mmm! 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 ¡Sé corte! Ok, burbuja, realmente creo que debería empezar a quitarme esto mientras pueda Oh, no, 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 no Oh, estoy segura que podemos meter algunos más en ti Oh, no ¿Te vas tan pronto, Rox? Y bueno, aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado Recuerden, el autor de este cómic es Weikamikai Ya saben, portense muy mal, pero disfrútenlo bastante Hasta la próxima